Hola que tal a todos, les saluda Isai Sedano, bienvenidos a un nuevo video Bueno en este video aprenderemos como crear una radio por internet Pero esta vez usando el Atomix Virtual DJ Que lo hace tan especial a este programa Pues este programa esta mucho mucho mas completo que el Sound Broadcaster En este tu puedes crear tus propias mezclas y todo el rollo Yo no tengo mucho conocimiento sobre esto Lo básico nada mas, poner música Y bueno, todo lo necesario nada mas para poner música Y bueno, vamos a crear una radio con este programa Muchas personas me han preguntado que como se hace Y pues bueno, este es un video en contestación para aquellas personas que me han preguntado sobre eso Y a estas personas nuevas que están interesadas en usar Virtual DJ Y transmitir por medio de él Bueno, vamos a comenzar, se van a descargar este pequeño programa Este programa que tengo aquí Les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video Y lo que vamos a hacer es extraerlo aquí Una vez que lo hayamos extraído Nos va a aparecer este folder que tenemos aquí Bueno, esperamos que termine primero Y listo Lo abrimos Dentro de este folder encontraremos todos estos archivos Este es un patch Este es un crack del programa Este es instalador Este es un link directo a mi página web Y pues esas son unas notas de como Pequeño, como instalarlo Todo Y aquí tenemos skins Para el DJ Virtual DJ Como el que acaban de ver Este que tengo aquí Y bueno Vamos a comenzar Vamos a comenzar instalándolo Para aquellas personas que no lo tengan Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo obviamente Dan doble click Aceptan los términos Le dan siguiente, siguiente, siguiente Y este, a terminar Les va a aparecer un icono de Virtual DJ Pro Perdón, Virtual DJ Trial El cual es la versión gratuita Y bueno, este Después de eso Lo que van a querer hacer Es abrir este El patch Entran en la carpeta Y dan doble click aquí Les va a aparecer Un, este Una ventana más o menos como esta Bueno, esperemos que cargue tantito Una ventana más o menos como esta Que tenemos ahí Lo que vamos a hacer Asegurarnos que esté en el folder Que esté en el disco C Local Programas de archivo Archivo de programas Y que esté en la carpeta de Virtual DJ Lo que vamos a hacer Vamos a dar click aquí nada más Y listo Es todo Repito Yo no le doy nada porque pues Ya lo tengo instalado todo Una vez haciendo eso Se nos va a aparecer Otro icono de Virtual DJ Aquí en nuestro escritorio En el escritorio Perdón En el cual va a decir Virtual DJ Pro Esta vez va a decir como este Y bueno Lo que vamos a hacer Vamos a eliminar el que decía El trial O trial Lo borramos Y listo Ya tenemos nuestro programa Full Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Este Como pueden darse cuenta Aquí está una carpeta de skins Rápidamente vamos a copiar Todos esos skins Que están aquí Los raros Y bueno Ups Hay alguna regga ahí Y lo que vamos a hacer Vamos a ir a documentos Virtual DJ Skins Y vamos a pegar Todos esos skins ahí Para que puedan tener Este Nuevos skins En su Virtual DJ Y bueno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a entrar a ListenToMyRadio.com Y entramos con nuestra Nuestra Clave y todo el rollo Nos vamos a A sacar la IP Yo aquí tengo esta La copia en conjunto con el puerto Abrimos el DJ Virtual O Virtual DJ Perdón Si les aparece este mensaje Nada más denle ok Y el siguiente nada más le da que no Como pueden ver aquí No Este Este skin que yo tengo No lo van a tener ustedes Ustedes los pueden instalar Yendo a configurar Acá arriba Y se van aquí En dice skin Y aquí ustedes escojan El que más les gusta A mi me gusta más ese Le dan ok Y listo Aquí en browse O buscar Que probablemente muchos Lo van a tener aquí Todas esas opciones Le dan click En Donde tengan su música Claro Una vez que tengan su música La arrastran Y la ponen en las En las de esas rueditas De los mixers Y bueno Listo Ahora lo que vamos a hacer Es ir a record Y lo que queremos hacer Es darle click Aquí donde dice broadcast Si lo tienen en otro Denle ahí Asegurense Se van donde dice Configurar Y meten el IP De listen to my radio Punto com Como pueden ver Y el puerto También Yo así ya lo tengo Ya está actualizado Aquí ponen el nombre De su radio Aquí ponen la contraseña De lo de listen to my radio No la contraseña Que va Este Que va con su Nombre de usuario Para poder entrar A acceder a su cuenta Aquí arriba Va a estar así Y le dan master Y micrófono Para que puedan hablar Escogen el micrófono Aquí dejan así como está Tachado Y bueno Aquí lo van a tener así Le ponen en Shoutcast Aquí escojan Dependiendo su velocidad De internet Yo les recomiendo Que entre 32 40 y 24 Le dan escoger Aquí obviamente Para que puedan habilitar Esto Y aquí le pueden poner Género No importa No es necesario Le dan ok Y listo Ponen una canción Y le dan Start recording Se va a demorar Un poquito Mientras carga Vamos a entrar A nuestra página De Lessons Humor Radio Como puede ahí Esta esperando A que comience Y bueno Nomás le ponen Stop o lo paran Y le dan play Nuevamente Y ven Ya le apareció aquí Lo dejan un ratito Antes de que entren A su página De Lessons Humor Radio Y Lo que Bueno Lo que muchos Están pasando Por estos momentos Sobre que De Lessons Humor Radio Es de que Tienen que entrar A fuerza A su página Por ejemplo Los que quieran Que escuchen Mi radio En internet En mi página web Y necesitan Entrar primero A Lessons Humor Radio Y después Entrar a la mía Y después cerrar La de Lessons Humor Radio No le veo ningún problema No tengo entendimiento Por que se tiene que hacer eso Pero bueno Que cuesta No cuesta nada hacerlo Si no les gusta Pues eso Pues Traten de abrir Sus puertos Para hacerlo Y como pueden ver Como pueden escuchar Ya estoy hablando En el navegador Y entramos a nuestra página De Lessons Humor Radio Y como pueden ver Ya se desconecto Aquí debe ya estar conectado O conectado Y bueno Eh Listo Para eso entonces Vamos a Vamos a Le damos configurar Y nos va a aparecer Nuevamente esto Le vamos a dejar Tal y como está En todo esto de aquí Hasta aquí Bueno aquí En donde dice Server Vamos a poner Eh Loca Host Esto que está aquí Pongan exactamente Como está Y recuerden Que la contraseña Bueno El puerto para Para ShowerCast Es 8000 Y la contraseña Es ChangeMe Todo junto Así como está Y bueno Nada más le dan OK Y listo Eh Yo no lo doy Porque me desconfigurará Todo el rollo Que tengo aquí Pero bueno Este Ya debe de escucharse Su radio Espero Les sea Les sea De mucha ayuda Eh Se les va a trabar Algunas veces Como pudieron notarlo Ahorita Es que como estoy grabando Y estoy usando El DJ Virtual DJ Por eso Este Eh Gracias por Por mirar este video Gracias para los que Se han Suscrito Para los que Me han dejado Comentarios Y para los que Han puntuado Los videos Que ven Muchísimas gracias Eso quiere decir Que son agradecidos Eh Y bueno Este Espero les haya servido Nuevamente este video Todo lo de la radio Eh Y bueno Espero les haya gustado Ah Alguna cosa Que se me este pasando Pues Nada mas Entran a su A Webs Punto com No se si mencione eso Eh Y pues Editan la pagina Ya saben como Si no saben como Pues pueden checar Los videos anteriores Ya que no tengo Mucho tiempo Y pues bueno Espero les haya Servido de mucho Se despide de ustedes Y se ahí se dan Hasta el proximo video No se si mencione